¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Civismo, mi proyecto personal, aprendizaje esperado, analiza necesidades, intereses y motivaciones individuales de otras personas o grupos al plantearse metas para el bienestar personal y colectivo. Para conocer otras necesidades vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a construir la pirámide de las necesidades humanas. En otras clases ya la hemos visto. Recuerda que cada nivel explica esas necesidades. Vamos a ver hoy de qué se trata. En el primer nivel son dos niños que están comiendo. Alimentarnos es parte de las necesidades físicas que son indispensables para vivir. También encontramos otras como respirar, dormir. ¿Te imaginas qué pasaría si no dormimos o respiramos? En este nivel se incluyen algunos de los derechos que tenemos en nuestro paraguas. ¿Cuáles entran aquí? Es el derecho al descanso y al tener una vida saludable. Recuerda comer saludablemente para evitar enfermarnos. En el segundo nivel es una mamá que está protegiendo a su hijo en la calle. La protección que observamos se relaciona con las necesidades de seguridad. Se refiere a que todas y todos tenemos derecho a un hogar, salud, protección y recursos económicos para sentirnos seguras y seguros. ¿Qué derecho se relaciona con este nivel es el derecho a ser protegido y protegida y el derecho a la salud? Aquí entraría lo que te comenté de las personas que no se aplican correctamente con las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. En el tercer nivel encontramos las necesidades sociales como pertenecer a una familia y relacionarte con otras personas para recibir apoyo como en la escuela. Por ejemplo, si no comprendes algún tema, tus maestras y maestros siempre están dispuestos y dispuestas a apoyarte. En el cuarto nivel están personas graduadas. ¿Qué necesidad se cumple? Es la necesidad de autorrealización, es decir, ser capaz de cumplir metas, ya sean escolares, deportivas, artísticas, recreativas, familiares, profesionales, laborales, entre otras. Cuando logres terminar la universidad, podrás cumplir tu necesidad de autorrealización porque lograrás ser lo que ahora es una expectativa de tu plan de vida a futuro. El reto de hoy, con los materiales que tengas en casa, dibuja, moldea o construye lo que te gustaría llegar a ser cuando seas adulto. Si te es posible, platícalo con tu maestra o maestro, también con tu familia y explica lo que necesitas para cumplir esa meta. Signatura Geografía. Las regiones naturales en América, Europa y la Antártida. Aprendizaje esperado. Distingue diferencias en la diversidad de climas, vegetación y fauna silvestre en los continentes. Revisaremos la diversidad de las regiones naturales y sus características en América, Europa y también en la Antártida. En la próxima clase será sobre África, hacia Yosanía. Bosques y sus características son su clima, que es templado. Es una de las reservas de árboles más grandes del planeta y allí viven animales como zorros, alces, ciervos y venados. Además, en los bosques crecen árboles como los robles, pinos, abetos, entre otros. Por el tipo de vegetación que hay, pastizales y arbustos, es una estepa o pradera. Además, se pueden distinguir especies de esa región natural, como los caballos salvajes, aunque también hay coyotes, antílopes, marmotas e insectos. Las estepas se encuentran en regiones con clima seco, pero también en zonas templadas. Revisaremos las regiones naturales que existen en cada uno de los continentes del mundo, empezando con el continente americano. Entonces, revisa la página 62 de tu Atlas de Geografía del Mundo. Podrás observar y aprender que nuestro continente americano, por su latitud, puede dividirse en tres grandes zonas, que son América del Norte, América Central y América del Sur. En las zonas donde predomina el clima templado, encontraremos principalmente bosques con lluvias todo el año, con lluvias en verano. Recuerda que también en las zonas tropicales llueve. Si nos acercamos a la zona tropical, el clima es cálido. Allí encontraremos regiones naturales como la selva, la región mediterránea, los humedales y manglares. ¿Ves cómo hay una relación directa entre las zonas térmicas, el clima y las regiones naturales? América del Sur tiene diversidad de países como Chile, Brasil, Venezuela, Argentina y Perú. En este territorio tan extenso, también encontramos variedad de regiones naturales. Selva, sabana, estepa, desierto, bosque, manglar y humedal. España, Alemania, Francia, Portugal, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Italia y Grecia son algunos países de Europa. La mayor parte de estos conforman lo que se denomina la Unión Europea. En este continente vive una multitud de personas con culturas muy diversas. Observa el continente europeo que se encuentra en una zona fría y templada del hemisferio norte del planeta, al igual que en otros continentes. A medida que un territorio se acerca al Pono Norte, su clima es frío y polar. Por lo tanto, la región natural será la taiga, tundra y hielos perpetuos. Por su parte, en el territorio situado en la zona templada predominan los bosques con lluvia todo el año y algunas estepas. La Antártida o un círculo polar ártico, como puedes ver en el mapa de la página 61 de tu Atlas de Geografía, se encuentra en el Polo Sur y es un glacial o región natural de hielos perpetuos. El reto de hoy, revisa detenidamente las regiones naturales de América, Europa y la Antártida. Comparte tus aprendizajes con tus profesores, compañeros y familiares. Asignatura Español Redacción revolucionaria Aprendizaje esperado Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. Emplea referencias bibliográficas para ubicar fuentes de consulta y empleamos citas textuales para referir información de otros en nuestros escritos. La coherencia en un texto es en pocas palabras la relación que hace que las oraciones se unan y produzcan un mensaje claro, con una relación lógica entre sí. Gracias a la coherencia es que podemos formar tanto párrafos o capítulos que se entienden como parte de un mismo texto. Un texto es coherente cuando tiene un sentido lógico y podemos entenderlo, porque debe de estar ordenado en sus descripciones, en la narración temporal de los hechos y que también lo estén en el orden lógico en que se presenta la argumentación, introducción, desarrollo y conclusión. Una oración coherente es como una unidad de medida en un texto, así las oraciones coherentes serían una unidad de medida pequeña dentro de los textos que al verificar que los elementos que la componen guarden una relación lógica, se produce un mensaje claro, entendible, para el que lo escucha o lee, así las oraciones forman párrafos y si juntamos varios párrafos podríamos formar un capítulo. Para que un texto se encuentre bien escrito, requiere que exista coherencia, que es lo que acabamos de aprender hace un momento. Aquí, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que las mayúsculas, la ortografía, la puntuación y la acentuación se usen de manera adecuada. Por ejemplo, el tema de hoy es la revolución mexicana. ¿Cómo que está mal escrito, no les parece? ¿No les parece que se ve raro el título? Para empezar escribimos con mayúsculas, siempre que iniciamos un texto. ¿Están seguros de que la palabra revolución se escribe así? No, pues no tiene el acento en la última sílaba, se llaman sílabas agudas. Recuerda las reglas de acentuación, se acentúan si terminan en N, S o vocal, y revolución termina en N, le hace falta la tilde. Pero algo más importante, recuerden que las palabras que terminan en Sion, como administración o canción, se escriben con C de casa, y entonces lo correcto es escribir revolución mexicana. Asignatura matemáticas, las ensaladas de Annabelle, aprendizaje esperado, análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante, dobles, el triple y el valor unitario. A comer no se les antoja una deliciosa y suculenta ensalada fresca y nutritiva que vende mi vecina Annabelle. Justamente hoy por la mañana pasé a su negocio, y mientras me preparaba mi ensalada, me platicó la variedad de semillas que utiliza para sus diversas ensaladas. Pero tienen un problema, no sabe la cantidad que tiene de cada semilla en su inventario. ¿Te parece si ayudamos a mi vecina a resolver este problema? Ten a la mano tu cuaderno y lápiz para que resolvamos el problema. Utiliza nuez, amaranto y cacahuate. Me dijo el peso de cada costal, por ejemplo, el costal de nuez espesa 27 kilogramos, el de amaranto 40 kilogramos y el de cacahuate 32 kilogramos. Ella maneja una tabla como la que se muestra, para llevar un orden sobre los ingredientes que compra. Solo que, como les dije, ha perdido el control del inventario que tiene actualmente de cada semilla. Vamos a ayudar a mi vecina a resolver algunos problemas. Pregunta 1, ¿cuál es el valor unitario de los costales de nuez? Son 27 kilos. Pregunta, si un costal de nuez tiene 27 kilos, ¿cuántos kilos tendríamos en dos costales? 54 kilogramos. Para obtener el resultado, multipliqué 27 por 2, que es igual a 54. ¿De qué otra forma podremos resolverlo? Si sumamos 27 más 27 nos da 54. ¿Cuántos costales de nuez llenaremos con 81 kilogramos? Respuesta, 3 costales. El reto de hoy, para reforzar lo visto el día de hoy, te invito a resolver el desafío número 19, ¿qué pesa más? de la página 48 de tu libro de matemáticas. Ayuda a Anabel que pueda organizar y saber cuánto debe pagarle por cada ensalada y así obtener más rápido sus precios, ya que a veces tiene muchos pedidos y cuenta con tres tamaños, la chica cuesta 45 pesos, la mediana 55 y la grande 65. Resuelve la siguiente tabla. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!